Tenemos los icon swaps y vamos a realizar un comentario de todas las opciones y también con los 18 tokens que es lo que yo recomendaría hacer. Te agradecería que dejaras un me gusta en este vídeo si valoras mi contenido ya que me ayuda a seguir trabajando. Pon en los comentarios también cuál va a ser la opción que tú vas a escoger de los icon swaps. Si necesitas mejorar tu equipo al instante, en un sitio web encontrarás los mejores precios. Además ahora que son los tots está la promoción de la ruleta en la suerte en la que tienes un 100% de posibilidades de obtener beneficio. Recuerda usar el código NICO para un 5% de descuento. Y además si quieres multiplicar tus monedas lo que tienes que hacer es unirte a nuestra comunidad VIP simplemente suscribiéndote a mi canal de Twitch con el Prime que te saldría gratis con el Prime. Entonces en la descripción tienes toda la información con el tutorial y todo así que ya sé lo que tienes que hacer. Más fácil no lo puedo poner. Y bueno pues tenemos aquí chicos. Lo he subido un poco más tarde, lo subí un día tarde porque ayer, ¿vale? Este vídeo lo estaréis viendo el martes por la noche. Ayer pues subí, hoy lunes, bueno lo estoy grabando el mismo día pero acabo de subir un vídeo sobre el Player Pigmas 85 de la Liga. Y lo veía oportuno porque era un SBC bastante potente. Y los icon swaps pues van a estar durante más tiempo así que no pasa nada. 80 días chicos. 80 días para que expiren los icon swaps. Vamos a ir comentando punto por punto. De primeras chicos, de primeras ya os digo que están muy interesantes. Y bueno, lo de siempre. Tenemos sobre 25 más 81, vale, está bien. 25 más 83 también, está bastante bien. 20 más 84 por 3 toques nos dan esto. Ojito con este. Sobre de icono Moments. Solo 5 toques te dan un sobre de icono Moments. O sea, ya te lo puedes hacer. En una tarde te puedes hacer este icono Moments. Y luego vienen aquí, vale, y luego vienen aquí y te sacan un SBC de icono Prime o Moments. Vale, o sea, esto me parece súper gracioso. SBC de icono Prime o Moments que no es ni siquiera Moments asegurado. Y te cuesta 700.000 monedas. Y es como, tío, aquí tengo uno gratis. Gracias pero no, ¿sabes? Además no es repetible. Es solo una oportunidad. Por lo tanto, no te merece la pena hacerte el SBC que hay ahora mismo para hacer. Bueno, siguiente, tenemos un Spansteiger Moments y más. A mí no me interesa realmente. Esto es si te sobran tokens y te coges una opción más tocha de ahí. Pero es un Spansteiger, pues bueno. Icono Moments más 92. Ojo aquí, chicos. Delantero centrocampista. O sea, te deshaces de todos los defensas. Esta opción está muy interesante. Luego tenemos aquí, chicos, Stoikov. Vale, Stoikov de 93. Que, ojo, es una buena carta. Es como Puskas, pero la opción más económica. Si a ti te gusta Puskas, este Stoikov va parecido. No es lo mismo, pero va bastante parecido. Y luego tenemos aquí, Player Pick de Icono Prime. Vale, Player Pick de Icono Prime más 92. Esto puede estar muy interesante. Luego tenemos aquí, Player Pick de Icono Moments. Tres opciones. Diez tokens. Este Icono Moments, chicos, tener en cuenta que no puedes escogerlo ahora. Tendrás que esperar a la segunda tanda. A lo mejor es en dos semanas. Por lo tanto, podrás canjearlo a finales de mes. Así que ten en cuenta que todo lo que hay a partir de aquí lo vas a poder canjear a finales de mes. ¿Vale? George Best. Prime. Yo creo que merece más la pena intentar buscar un Icono Moments super top que coges un Best. La verdad. Si te quieres escoger una opción de aquí. Luego tenemos aquí, chicos, Centrocampistas Moments de 92 o superior. Esto es un Player Pick de Centrocampistas. ¿Os acordáis del sobre de Centrocampistas? Pues aquí. No solo es un Player Pick, sino que encima es más 92. O sea, te quitas mucha mierda. Te quitas muchísima mierda aquí, chicos. ¿Vale? Y aquí tenemos un ejemplo de lo que nos puede tocar en el Player Pick. Tres, ¿vale? Tres elecciones. A ver, si lo ordenamos por precio, que es más o menos lo que condiciona a la gente para saber si merece la pena o no, lo que sea. Hay bastante moralla, ¿eh? O sea, todo esto, ¿vale? Para lo que vas a canjear, que son 12 tokens. Yo te diría que... Todo esto... No te renta si te sale. Pero claro, si en la opción de Player Pick te sale cualquier cosa de aquí... También tienes que tener mucha suerte. Recuerda que aquí tienes todas estas opciones, ¿eh? Tienes que atravesar todo este filtro. Entonces, tenlo en cuenta. ¿Vale? Tenlo en cuenta. A ver, a lo mejor alguien se conforma con un Raúl. Yo por 12 tokens en junio, pues no me conformo con un Raúl. ¿Qué queréis que os diga? Vale. Luego tenemos a Puskas, ¿vale? Como veis, Puskas 94. Y es lo que os digo, chicos. Puskas 94 está muy bien. Es un icono Prime que, oye, tiene muy buenas estadísticas. Pero no es el Moments, ¿vale? No es el Moments. Entonces, junio Puskas Prime. Es una buena carta, pero yo creo que es más bonito tener un Moments, ¿no? Si te vas a coger Puskas, yo te recomendaría que te cojas a Stoikov. Que tiene también muy buen tiro. Tiene más ritmo. Tiene muy buen regate también. O sea, sí que es cierto que Puskas tiene 92 de equilibrio y Stoikov tiene 85. Eso también es cierto. Pero son parecidos porque tienen 3 de pierna mala. Son zurdos. ¿Vale? Pero bueno, Puskas, pues ahí te piden 13 tokens. Si te quieres asegurar una carta buena, pues aquí tienes a Puskas. Luego tienes aquí elección, ¿vale? Elección de icono Moments. Delantero más 92. ¿Merece la pena este? Vamos a comprobarlo. Y pues de delantero te piden muchos más tokens. Te piden 15 tokens. Es decir, te tienes que esperar a junio para hacerlo. Y delanteros, fíjate la cantidad de delanteros de 92 que hay. Es que hay un montón. Vamos, que si estás buscando un delantero tocho... A ver, es player pick. Es player pick. Es decir, ya tienes que tener mala suerte para que no te toque por lo menos un Torres Moments. Entonces, sí puede venirte mejor cogerte el player pick que este Puskas. Pero claro, si tienes mucha mala suerte, te pueden dar mucha mierda. Pero el player pick, ojito, ¿eh? Es jugársela, es jugársela a full. Luego aquí, si quieres asegurar un central bueno, pues tienes, por ejemplo, un Ferdinand Moments. Bueno, tantos centrales que tenemos, que ponemos laterales de centrales, no creo que rente ahora gastarse 15 tokens por un Ferdinand. Y luego aquí hay uno, ¿vale? Que es 3 Moments, un player pick de 93 o más. Yo diría que es bueno, pero hay muchos Moments de 93 que no están muy, muy, muy allá, ¿vale? Hay muchos Moments de 93 de media que son mediocampistas, centrales, que pueden ser troleo. Así que yo no cogería esta opción. Yo no cogería esta opción porque es jugársela. Para cogerte esta opción te coges directamente esta, que ya vas a lo seguro, ¿vale? O te coges ya otra de más abajo, ¿vale? Esta de mediocampistas me gusta, aunque sí que es cierto que hay mucho mediocampista malo. De delanteros no hay tanto malo delantero. Y delantero te puede tocar un delantero súper top. Joder. Pero es que, claro, si eliges esto ya no puedes elegir otra cosa. Y tienes que esperarte. Eso es a mí lo que me echa un poco para atrás. Y luego ya como más tocho, Vieira. Yo no cogería Vieira, ¿vale? 17 tokens por un Vieira. Yo no cogería Vieira Prime. Ya tenemos que ser SBC, Renato. Tenemos SBCs muy buenos mediocampistas. Y ese Vieira realmente no creo que merezca la pena. Y yo creo que me hace más la pena intentar buscar algo aquí que asegurarte un Vieira. Sinceramente. Ahora bien, ¿cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la mejor opción? Bien, vamos a poner dos opciones. Primero, la opción de si no te importa esperar a Junio. O la opción de si quieres ya tener recompensa ya de ya. Es decir, esta semana te pones a tope y quieres tener recompensa ya de ya. Las mejores opciones, chicos, son las siguientes. ¿Vale? El clásico, chicos. Cogerte los sobres. Tenemos 1, 3, 6. Con 6 tokens ya tienes estos sobres. ¿Vale? 6. 6 tokens ya tienes estos sobrecitos. Y luego 5 tokens. ¿Vale? 5. Pues tenemos esto. A ver, no puedes coger esto porque recordad que tenemos el límite 9. Si solo quieres sobre, solo te puedes coger estos 3. ¿Vale? Si quieres aquí muchas medias. ¿Qué quieres medias? Tienes aquí un montón de medias para echarte en cualquier SBC. Puedes hacerte esta opción. ¿Vale? 6 tokens. Recuerda que ya no puedes hacer otra cosa. ¿Vale? Con estos 6 tokens. Pero puedes cogerte muchos sobres. Luego, si quieres, ya te coges los 6 tokens. ¿No? Te has gastado 6 tokens. Ahora te queda por gastar unos pocos tokens más. Entonces, yo iría directamente a una opción que tenga 12 tokens. Y por 12 tokens tienes esta elección. ¿Vale? Tenemos aquí esto. Si te quieres asegurar un jugador, pues tienes esta. ¿Vale? Si te has gastado los 6 tokens, pues luego te quedaría estos 12. Y ya serían, pues... Sí, 18 tokens. Que son los que puedes coger. 9 tokens de cada tanda. Entonces, bueno. Esta es una opción. Sobres más elección de icono centrocampista Moments. Más 92. Es una opción. No está mal. Luego, otra interesante. Si quieres encima intentar sacar un icono Moments. Y encima tener medias. Pues puedes cogerte también el SBC de icono Moments más 92. Que es este. 7. Y cogerte por dos toques 25,83. Aquí te dan, chicos. Un sobre de icono Moments más 92. Puede ser cualquier cosa. No es player pick. No es player pick. Pero... Te puede salir cualquier cosa. Delantero, centrocampista... Defensa no. ¿Vale? Aquí no te puede salir defensa. Pone que defensa no. O sea, que te puede salir o un delantero o un centrocampista Moments. Puedes probar suerte aquí en este SBC. Recuerda que siempre salen los mismos que... Que si laudro, que si puta mierda. Así que mucho. Pero... Más 92. Entonces, con más 92 que te puede tocar aquí. El centrocampista delantero. Pues un montón de cosas. Tienes que ser Necker, Kluiver... Hay mucha mierda, chicos. Hay mucha mierda. O sea, no te libras. Tienes que tener suerte también. Así que tienes que rezar para sacar algo. Pero... 7 tokens. Y 25 más 83. Tienes medias y un SBC de icono Moments por si te sale algo. Y encima es más 92. Oye, esta opción no está mal. Luego está ya la opción de Player Pick de icono más 92. De icono medio o top. ¿Cómo que icono medio o top? ¿No es icono Moments este? Aquí pone... Tres jugadores de momentos de icono medio o top. De icono medio. O sea, que no es un icono Moments. Esto no te asegura un Moments más 92. A ver, si te asegura mínimo 92 de media, digo yo que... Lo más probable es que sea Moments. Pero puedes ir a por el Player Pick directamente. No vas a ir a por medias. ¿Vale? Que esto ayuda mucho a la hora de craftear cualquier SBC. También os lo digo. Pero puedes ir a por este SBC. Si crees que vas a sacar un icono muy tocho para las alturas de juego en las que estamos. Ve a por este. Pero si sacas un icono que vale 200.000 monedas aquí. No te enfades. Y además habrás desaprovechado la oportunidad de conseguir medias. Tenlo en cuenta. Tenlo en cuenta. Te la estás jugando. Cuando coges esto te la estás jugando. Luego te coges este de 9 tokens. Y ya pues podrías canjear como mucho pues... Algo de 9 tokens también. O de 8 tokens. Este es Cristo de Stoikov. Puedes ir a por el Stoikov. O puedes ir a por el Icono Moments más 92 también. ¿Vale? En la segunda tanda. 7. Y luego 8 o 9. Tienes aquí la de 25 más 83. En la segunda tanda ya tendrías la oportunidad de conseguir eso. Hay muchas opciones chicos. Yo la que más recomiendo. ¿Vale? La que más recomiendo es coger algo ya. ¿Vale? Canjear algo ya. Porque para cuando vayas a canjear esto. Va a ser junio. Y a lo mejor te toca algo que no te sirve. O que vale muy poco. Y te cabrea. Y dices me he esperado a junio para nada. Entonces cuidado con eso chicos. Yo mi consejo es que cojáis algo. Y diversifiquéis. Es decir por ejemplo cojáis medias. Como por ejemplo 25 más 83. 2. Y cogiría este. 7, 8, 9. O si no. Ya si no quieres medias. Pues puedes ir a por este. ¿Vale? Es que es este. Icono Moments. Es este el más interesante. O puedes ir ya. Si quieres más medias. Pues coges este. Que son 5 tokens. ¿Vale? Icono Moments. Te puede tocar cualquier Moments. ¿Vale? Esto es Player Pick. Si está muy bien. Pero puede salir de cualquier Moments. Aunque también una cosa os digo chicos. No hay mucha diferencia entre este y este. ¿Vale? No hay mucha diferencia. Porque al final. Hay muchos Moments de 92 de media muy malos. Entonces si te va a tocar un malo. Te va a dar igual que tenga menos media o más media. No es que te garantice que te va a salir 100% rentable este. ¿Vale? Entonces puedes ir a por este. ¿Vale? Si te vas a coger un sobre. Si quieres un Player Pick. Olvídate de estos sobres. Y ve directamente a por el Player Pick. Pero si quieres la mejor opción. Para mí lo que yo voy a coger va a ser esto. Icono Moments. Que me asegura un Icono Moments. Puede ser bueno o puede ser mierda. Pero bueno. Me asegura un Icono Moments. 5. 6, 7, 8. 9. ¿Vale? Lo tendría. Tengo 20 más 84. Y 25 más 81. ¡Ey! No está mal. No está nada mal. Aquí me aseguran bastante media alta. Y aquí pues me asegura esto. Esta es la opción que recomendaría. 5 tokens para el Icono Moments. Y luego este y luego este. Y con esto te gastas los 9 tokens. Y luego ya los siguientes. 9 tokens. ¿Qué te puedes gastar? Pues te gastas este. Sobre de Icono Moments. Más 92 por ejemplo. O vas directamente a por el Player Pick. Que también está bastante bien el Player Pick. O te vas a por el sobre. Y a por más medias. Yo creo que es la mejor opción. ¿Vale? Si quieres muchas medias. Quieres sobres. Quieres abrir un montón de sobres. Es la mejor opción. Ya si quieres jugadores. Cada uno es un mundo. Yo cojo la mejor opción para mí. Y para mí la mejor opción. Y la más práctica. Es cogerse este. Porque al final no me asegura. Que me va a salir un Icono Super Tocho. Pero estoy ahí con ese gusanillo. De ey. Y si me toca. Pues probamos suerte aquí. Vamos a por este. Y vamos a por este. Sobre. Y con esto me ha tocado. Sobres valorados en más de un millón de monedas. Con estos tokens. ¿Cómo se consiguen los tokens? Hay un montón de formas para conseguirlos. Y vamos. Son amistosos y squad batters. Yo mi consejo es que los amistosos los hagáis a Gold de Oro. Si os da una plataforma en la que no hay mucha gente conectada. Pues podéis decirle por mensaje. Ey. Vamos a hacerlo juntos. Y ya está. Y os dais señal y ya está. Porque normalmente suelen parejar con el mismo todo el rato. En X-Bot por lo menos es así. ¿Vale? En X-Bot por lo menos es así. Que me parejan muchas veces con el mismo. Entonces. Yo lo que haré al principio será. Los de squad batters. Creo que son muy fáciles. Porque los de squad batters lo único que tienes que hacer. Sí. Squad batters en mayo. Sí. Lo sé. Es una mierda. Pero bueno. Los de squad batters serían. Portugueses. Platas. Y UCL de la R-Device. ¿Vale? Sería 1, 2. 3, 4. Y luego 5 de Rivals. Entonces a lo mejor. O 20 goles de Rivals. Ah. Marcan 20 partidos. Hostia. O sea. Esto está complicado. Hay que jugar Rivals encima. Esto va a estar un poco complicado. Pero 5 tokens yo creo que voy a conseguir para antes del finde. Vale. 5 tokens mínimo tengo. Y luego ya las medias pues las conseguiré. Para algo me estoy crafteando sobres y todo eso. Y nada. Este fue el vídeo chicos. Análisis de los icon swaps. Lo que yo recomiendo. Y nada. Cada uno pues tendrá su opinión. Podéis ponerla en comentarios. Por algo está en la caja de comentarios. Para que digas. Ey. Pues yo prefiero esta opción. Porque tal, 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 tal. Pues yo me voy a coger esta opción. Porque tal, 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 tal. Al final no hemos despreciado ninguna opción. Yo creo. A diferencia de los icon swaps del año pasado. Pues creo que todas hemos mirado el punto más óptimo. Los iconos son buenos. No han puesto ningún icono de relleno. Cada uno hay por donde cogerlo. Pero es que en los icon swaps del año pasado. Me acuerdo que había iconos que había. Que no había por donde cogerlos. A lo mejor ese Viera Prime que han puesto. No hay por donde cogerlo a estas alturas. Yo habría puesto un Eto o algo así. Un Eto Super Prime o algo así super tocho. Que digas. Hostia. Me conviene no cogerme ningún sobre. Me conviene. Pero el Viera ya. Sí. Es Viera lo sé. Pero. Vale. Ya me he entendido lo que os quiero decir. Que tenemos un montón de mediocampistas muy buenos. Entonces como titular indiscutible. Mejor conseguir medias y divertirse. Al final. Eso es lo que buscamos. Y nada chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Que se me hace muy largo esto. Y los icon swap reviews se hacen larguísimos chicos. Larguísimos. 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 Gracias.